Bueno, Rafael, la noticia transmitiendo en vivo. Estamos en la caminata que se organiza en conmemoración de los niños por nacer. Es una caminata que va a recorrer toda la circunferencia de la plaza. Y para finalizar después con un acto frente a la Catedral San Rafael. Podemos ver distintas familias, niños. También está presente, lo que hemos visto por allí, al obispo de Rafaela, don señor Fernández. También hemos visto a quien fuera candidato a concejal de Lujo Doira. Al concejal también Miguel Estefanis. La consigna, según lo que decían, es marchar en silencio con unas velas. Con velas que va a recorrer toda la plaza. Así como podemos ir observando. Que comenzó cerca de las ocho y media, hace un ratito nada más. Recién salieron allí de la concentración que fue frente a lo que se conoce como el Monumento a la Madre. Ahí van a recorrer toda la plaza 25 de Mayo. Y luego va a finalizar con un acto. Seguramente se le hará algún tipo de documento, alguna proclama. Justamente, como bien decíamos, en conmemoración de esta jornada del Niño por Nacer. Ahí ya ha montado un pequeño escenario. Con los micrófonos, con todo adornado, digamos, en alusión a esta fecha. Podemos ver... Que ocupa, bueno, toda esta columna. Digamos, de alguna manera, la cabeza de la columna ya llegó allí a lo que es Calle Moreno. Y aquí estamos. En la otra punta de la plaza 25 de Mayo, que sería la parte ya de atrás de la caminata, de la convocatoria. Como podemos ver también allí una importante cantidad de familias, gente que se acercaron con velas. Es una marcha en silencio. Vamos a tratar de... Ir mostrándoles... Cómo se va sucediendo... La movilización. Pero esto es, básicamente, toda la actividad. Esto va a comenzar... Comenzó, nos fue dicho, cerca de las ocho y media. Allí, frente al Monumento de la Madre. Como se reconoce. Y comenzó esta... Esta caminata en silencio. Alrededor de la plaza... 25 de Mayo. Bueno, y va a hacer todo alrededor y va a finalizar nuevamente allí donde fue el punto de concentración. A un costado de la catedral. Ahí en el Monumento a la Madre, como se reconoce. Allí también se le da algún tipo de documento, alguna proclama. Justamente en alusión a esta... A esta fecha, ¿no? Rafaela de Noticias. Transmitiendo... En vivo... En esta movilización que ha comenzado. Recordemos, en conmemoración de la... Jornada del Niño por Nacer. Comenzó... Ocho y media. Sí, pero que se da en el marco también ya de una agenda bastante ocupada. Que va a seguir también el fin de semana. Tanto sábado como domingo. Justamente para finalizar el domingo allí con una actividad. La ciudad también asegura en multitudinaria. Una de las plazas de la ciudad. Que justamente van a... Van a hacer todo este tipo de actividades, ¿no? Vamos a poner un punto final a esta transmisión. Y vamos a retomar luego ya... Desde... El Monumento a la Madre. Donde va a ser el... Digamos, el mensaje... El mensaje seguramente de los organizadores, obviamente. Y... Calculamos también que va a... A tener... Alguna participación en el... El obispo. Pero bueno... Bien, decimos entonces esta actividad... De la jornada del niño por nacer. Que la estás siguiendo... A través de... Rafael de la Noticias.